Tú eres mi Dios, mi Rey ¿A quién adoraré, si no a ti? ¿Dónde encontraré, alguien como tú? Que has entregado todo, por amor a mí Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo Triste, eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo Triste ¿Dónde yo estoy? ¿A quién estará tú? ¿A quién estará tú? ¿Para dónde huiré de ti? Si tú o mi presencia, me haces estar junto a ti Eres el amor, el eterno amor Que por tu gracia y tu perdón, me ha librado de la aflicción Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Donde yo esté, ahí estará tú Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser